¡Venas! Todos, en este momento, tenemos clarísimo que ella es... ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Claro, Yola. ¿Cuál es tu nombre? Mónica Monsalve. Mónica, ¿primera vez que nos vemos en un casting? Sí. ¿Por qué es primera vez? ¿Por qué no has venido antes de esta...? Porque tengo apenas cuatro meses acá en Perú. Entonces no es Yola. ¡Oh! Soy venezolana. ¿Qué te trajo al Perú, Mónica? Bueno, como todos saben, la mala situación en mi país. ¡Qué cólera! Sí. Porque Venezuela me parece un país hermoso. Demasiado. Dime unas dos playas para conocer en Venezuela. Bueno, de donde vengo yo se llama Puerto La Cruz. Es una zona de muchas playas. ¡Wow! Bellísimas. Allá está Arapito. Hay muchísimas. Y las Margaritas también. Yo soy margariteña. Nací de Margarita, pero vengo de Puerto La Cruz. De allá. Estaba viviendo allá, pues. Ajá. ¿Y cómo llegaste a Perú? ¿Vía terrestre, aérea? Sí, por aérea. Ahí vine con mis hijos. Mi esposo se vino primero. Soy casada. ¿Con peruanos? No, venezolano. ¿Y por qué eligieron Perú? Porque tengo una tía y unos primos acá. Ajá. Que me han apoyado muchísimo, por cierto. Saludos a la tía y a los primos que me han apoyado. ¿Ya comiste la primera vez en Perú? No, ya había venido de visita. Pero a quedarme, no. ¿Qué es lo más lindo que te parece de Perú? Su gente. Me gusta mucho, de verdad que he conocido mucha gente maravillosa. Gracias a todos por recibirnos a los venezolanos acá. Muy bien. De verdad. Perú, país generoso. País de muchas oportunidades. Sí. Muy bien, Mónica. Ojalá que te veas súper bien en el casting, en tu vida familiar y en el futuro de tu vida. Me estaban confundiendo contigo allá afuera, ¿sabes? No te creo. Me decían, Katia. ¿En serio? No te creo, pero si tú eres más guapa que yo. ¿Tú dices? Claro. Ay, guau. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. A ver de chicharachera jacarandosa. Acá decimos que cuando eres así alegre, no eres chicharachera y jacarandosa. Muy bien, Mónica. Dino fuerte quién eres y cántela. Yo soy Olga Tañón. ¿Dónde está la gente del Perú? ¿Dónde está? Bien allá, aptitud. Che. Che. Y los mentirosos. Allá. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es todo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es todo gozo. Que si te quiero me dice que tú eres todo. Te habla quien le perdone me dice. De chulería se habla. Palabras, 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 palabras. Palabras que se unen como el río y como el mar. A ver, ¿cómo dice? Mentiroso ese hombre es mentiroso. Es mentiroso ese hombre es mentiroso. ¿Cómo? Es mentiroso ese hombre es mentiroso. Es mentiroso ese hombre es mentiroso. Mónica. Emma. Mónica, tienes mucho swing, tienes mucho sabor. Nos falta un poquito más de fuego para llegar a la imitación de Olga Tañón. Escucho tu voz y es muy bonita y tienes muchísimo talento. Pero no siento que sea la imitación. Yo voy a decir que no. Es verdad. Es verdad. Te escucho a ti y falta esa fuerza de... Esa voz ronca de la mujer de fuego, pues, ¿no? Yo quería imitar a Eva y John, pero con mi colorcito no me ayudaba. Pero no te desanimes. Todavía vamos a estar en casting. Ya. Por ahí puedes alimentar un poco más tu voz y volver. Hay gente que ha venido seis, siete, nueve veces. Te esperamos acá con las puertas abiertas. Gracias, Mónica. Suerte.